amigos bueno hacemos este videito para darle una buena noticia hace muchísimo tiempo la gente que nos sigue tanto en instagram como en youtube nos preguntaba dónde podían conseguir las cañitas que usábamos para pescar boga y bueno tengo la noticia la buena noticia que ingreso al mercado muchísimas cañas maruri la rap shot que es la que usamos nosotros es un nuevo modelito un nuevo color pero la caña la misma él tiene el mismo mango el mismo portarril los mismos pasahilos nada más que cambia el color se cambia la presentación pero la acción de la caña y tanto el mango como la acción y en la composición de la caña es la misma es la caña rap shot ahora viene todo en blanco esta es de 1.95 también viene de 1.60 y 2.10 es que no está tiene un libraje de 8 17 libras es ultra liviana y de acción rápida es de dos tramos acá está la mitad y la otra mitad está guardadita acá está de roca la base de roja como igual que la otra caña y acá sale el pelito con micro pasa hilo miren lo que son estos pasa hilo hermosa cañita esta es la caña que usamos para pescar boga hace más o menos 10 años es la única cañita que estamos usando para pescar boga con maíz ya con cangrejo con otra canada un poquito más pesada la caña que usamos pero esta es la mejor cañita que es la que recomendamos nosotros para pescar boga así que bueno nosotros la conseguimos en corrientes creo que se llama yo voy a poner acá la descripción río paraná la casa de pesca que tiene estas cañitas y acá en formosa también había disponibilidad y ronda más o menos entre los 25 y 35 mil pesos dependiendo el lugar donde la compra así que bueno quería avisarles eso no se pierdan si tienen la posibilidad de comprar esta caña porque no se van a arrepentir es una caña barata y que le va a dar mucha mucha alegría